hola qué tal bikers de youtube bienvenidos a este su canal biker hoy estoy muy contento porque me acaba de llegar una cámara que acabo de pedir el mercado libre casi se tardó un mes en llegar no sé por qué pero pues al fin llegó es la cámara x9 r que es una de las cámaras más económicas con mejor relación calidad-precio esta cámara que están viendo aquí a continuación bueno es el paquete me acaba de llegar la verdad lo estoy grabando estoy grabando justo ahora que me acaba de llegar es un paquete que viene muy bien sellado trae mucho plástico para que no se maltrate la casa la verdad que espero que si venga la cámara porque pues no 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 está muy pesada entonces espero que no venga alguna otra cosa o que venga la caja vacía entonces pues la verdad estoy muy emocionado por este paquete es una cámara que quiero utilizar para grabar algunas rutas para grabar más vídeos la verdad que nunca he tenido una cámara de estas por eso estoy tan emocionado esta es mi primera cámara de acción y pues vamos a verla ahorita vamos a ver la voy a destapar y vamos a ver con qué viene y la compra de esta cámara es la razón por la que no había subido vídeos porque la verdad yo creí que me iba a llegar en dos o tres días y pues no amigos se tardó mucho en llegar pero pues al fin llegó ok amigos y dentro de sus especificaciones técnicas les puedo decir que esta es una cámara de la marca eiken el modelo es h9r es una cámara que dice que puede grabar hasta en 4k tiene tiene la verdad con buenos accesorios dice que también tiene la opción para grabar a 1080 con 60 fotogramas por segundo y a 1080 con 30 fotogramas por segundo además de que dice que también puedes grabar en 720 a 120 fotogramas por segundo que esta es una muy buena opción la verdad porque a veces los vídeos pesan mucho entonces si tú vas a grabar mucho tiempo esta opción te puede ayudar porque así gastas menos memoria y no gastas también más batería que al grabar en resoluciones de 1080 o 4k gastas demasiada batería de la cámara también dice que tiene una lente gran angular de 170 grados esto es muy bueno porque alcanza a grabar una pantalla más amplia o sea que si quieres sacar como un vídeo de un panorama que tiene muchos detalles si quieres que se vea así como que todo el paisaje la verdad es que este tipo de lente de 170 grados ayudan mucho porque captan mucha información dice que la puedes sumergir en el agua hasta 30 metros pero claro que esto con su protector dice que cada una de las baterías pues son de 1050 miliamperes una carga entera de la batería grabando a 4k te va a durar unos 50 minutos y lo mismo a 2.7 cada 30 fotogramas por segundo la batería te va a durar alrededor de 50 minutos dice que viene también con una entrada micro de micro usb y micro hdmi la primera cámara está tapando y aquí vemos eso es lo que trae y viene un poco vamos a sacar esto esto esta es una sola caja y en este tenemos la camarita y esto es todo estoy nervioso me salió hambre aquí viene el control esta es la cámara se siente bien la verdad nunca he tenido una entonces pues yo creo que se siente bien un botón, otro botón esto es más que eso, creo que tienen botones bueno, ahorita lo checamos y ahora vamos a sacar el controlito donde veo el control tiene su estampa para la batería para que no se muestre la batería realmente no me dice nada fuera del otro mundo ahorita lo checamos ok, vamos a ver con esto ahora con esto ahora sí, vamos a ver si si me la mandaron con mi cargador y las dos baterías vamos a abrir este así abro y ahí está ahí, ahí, ahí y lo primero que trae que se ve son unas estampas de... son como que unas instrucciones aquí es el instructivo aquí viene toda la información todo viene en inglés sí, todo viene en inglés nada viene en español no sabemos inglés estas son como unos cinturones y un tipo de alambre para que no se nos caiga sí pues son muy sencillos la verdad estos sí están bien sencillos aquí tenemos aquí tenemos el cargador de las baterías la verdad yo me lo imaginaba más grande es muy pequeño mide como unos 5 centímetros por 4 centímetros más o menos la verdad es muy pequeño yo me lo imaginaba más grande esperemos que sirva aquí tenemos este que es como un tornillo para asegurar la cámara bueno, la base de la cámara aquí tenemos una cámara aquí tenemos una batería una de las dos baterías que pedí se supone debe de traer dos baterías porque la publicación decía que venía con dos baterías me imagino que la otra viene adentro de la cámara la verdad es que son baterías muy pequeñas nunca he tenido una cámara de estas pero son baterías muy pequeñas miren, esta es la bolsa de la camina ok, vamos a ver si, vamos a ver aquí hacemos un poco de presión hace clic y listo está chido porque así ya no tienes que conectar la cámara pero la verdad es que sí se ve algo sencillo yo me esperaba algo como que con mejor calidad lo bueno es que cuenta con este puerto de micro USB y tiene otro de micro USB pero es de otra entrada me parece que es más antigua la entrada ok, vamos a ponerla acá tenemos más tornillos no, miren es para sujetarla ok, no sé para qué sirva ah, ya miren no sé si esto va ya aquí ah, sí este va aquí luego se pone en la cámara esto se lo ponemos como aquí así y ya nada más ponemos ok este también este lo ponemos aquí la verdad pues no siento que se sienta no siento que sea de mala calidad sí están un poco alegrados la verdad pero nada no creo que está bien a ver si es así ok aquí trae esto me parece que es como para para el control como para el control para ponerse en la mano bueno, colocarse en la muñeca tiene más o menos miren tiene lo de una una cuarta unos 20 centímetros más o menos la verdad es que en la publicación se ve mucho más grandes pero sí vienen muy pequeños no se engaña esto no tengo idea para qué es luego lo descubrimos que más trae trae otro de estos ah, miren este es muy funcional no sirve para el manubrio podemos poner en el manillar de la moto y ya nada más le ponemos la camarita aquí encima así y pues igual más o menos así y así ya nos podemos grabar sí, este sí nos va a servir la verdad estos no sé para qué sean pero sí ya nos va a servir este este creo que es para el casco sí, este es para el casco se lo podemos poner al casco ah, ya traemos un poquitas cosas otro tornillo y otra vasita de estas ah, todavía otra vasita ok traemos esto que es ah, el cable USB aquí viene el cable USB es micro USB miren este es el que nos sirve acá para el cargador no en esta entrada sino en esta otra este puede ir así puede ir puede ir así puede ir así ok cuesta un poco de trabajo meterlo pero pues así va y ya de este lado pues lo conectamos así al cargador de nuestro teléfono o tenemos que comprar también un cubo porque no trae el cubo ok viene eso esta es otra montura ah, ya no, no, no esto no sé ok bueno después descubrimos cómo tiene esto y por último trae un repuesto un repuesto para la tapa de la de la protección de la carcasa de la cámara y ya eso es todo amigos esto es lo que trae ya no trae nada más ok qué más a ver vamos a ver aquí nos dice que trae la cámara su protector y pues sí vienen algunas instrucciones las voy a leer fuera de cámara y ya veremos a ver qué onda la verdad estoy muy contento con esta cámara es mi primera cámara no sé cómo vaya a funcionar pero lo vamos a descubrir con todos ok amigos pues aquí tenemos la cámara la verdad es que como les dije nunca he tenido una de estas una de estas cámaras entonces pues no sé no sé cómo destaparla pero creo que hay que levantar esto de aquí sí sí se está levantando yo la rompí no no la rompí amigos falsa alarma así es como viene esta cámara creo que ya pude espérame romperla más no la rompí amigos eso creo la verdad es que creí que estos eran los botones de la cámara pero pues no solo son este solo son pues sus protecciones aquí tenemos la cámara como les digo nunca he tenido una de estas cámaras así que no sé si es de buena calidad no sé si sus componentes se sienten de buena calidad pero pues yo creo que sí aunque ya sin el protector la verdad se siente como una cámara muy pequeña amigos tiene sus dos botones aquí este creo que es el de encendido este otro gris la verdad no sé no he leído para qué es tiene aquí en la entrada para la micro SD no he comprado una como les digo me acaba de llegar creí que ya no llegaría pero sí me acaba de llegar tenemos el de el USB dice que graba en 4K ultra HD marca Eken espero que sea original creo que tiene un protector en la lente la verdad es que yo cuando lo utilice siempre lo voy a utilizar con el con el protector porque yo soy mucho de cuidar esto creí que este era el botón para prenderla pero no es este este es el botón para prenderla vamos a presionarlo y a ver qué pasa a ver si trae batería y sí amigos sí, sí trae batería nos dice que no tiene no tiene SD órale aquí está viendo mi mesa mi reguero que tengo pues dice que todavía tiene un poco de batería miren a ver si enfoca ajá todavía tiene un poco de batería ahorita está a 1080 a 60 cuadros por segundo ajá ok pues vamos a checar ah miren aquí prende un foquito de indicador bueno creo que no se ve mucho a ver ahí ahí ya se ve un poco más es un foco rojo que pues nos indica que la cámara está prendida la verdad no pesa nada amigos no pesa nada aquí tiene su plástico protector de la pantalla no se lo voy a quitar porque pues nunca se lo quito prefiero que se quede con ese aquí es donde va la batería ok ah se apagó la pantalla por qué no sé pero me indica que sigue prendida creo que solo es para ahorrar batería ok bueno pues la verdad está muy bonita la cámara estoy muy emocionado nunca he tenido una vamos a ver qué tal funciona y pues yo espero que funcione muy bien el día de mañana voy a comprar la memoria el instructivo dice que lleva una memoria micro SD clase 10 en el siguiente video voy a salir a tomar algunas fotografías algunos videos para que vean cómo es el rendimiento de esta cámara lo único que sí no me gusta es que dicen que no tiene soporte para ponerle un micrófono externo y pues ni modo tocará hacer doble talacha grabar el audio externo y después mezclarlo en el editor de video yo creo que esto sería todo por este video amigos si encuentro algo más que mostrarles lo grabaré y nos vemos chao chau